¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Rafa Magia y esto es Ninja House. Si no sabes quién es Arnold Bernard Jones, quédate, este video es para ti. ¡Vamos con la intro! Seguimos con la línea Mirage que cada vez sorprende más y que el tío Randy ya dijo que en este 40 aniversario se vienen más figuras, nuevas figuras y nuevas cosas. ¡Ah, no me crees! Unos grandes exclusivos, así que se prepara para un gran año. ¡Feliz del 40º Ninja Turtles! De Tortugas Ninja, lo que dio origen a todo lo que conocemos hoy 40 años después. Luego hubo una primera colorización en 1986 a cargo de First Comics, quien los lanzó con el título de Teenage Mutant Ninja Turtles Book One. Y en esto intervinieron otros dos colorizadores, pero digamos que la cabeza principal de esta colorización fue Kevin Eastman, que en los cómics no figuraba a su crédito, pero luego él en su autobiografía no señala que él fue el primero en repintar a las tortugas. Ya para el segundo repintado, el propio Mirage Comics en el 2009 sacó el lanzamiento Teenage Mutant Ninja Turtles Full Color. Y esto es anecdótico porque no solamente es el segundo repintado, completamente diferente, sino también que esto pasó en noviembre, pero ya para fines de este mismo noviembre, Laird terminó por vender los derechos de los cómics de Mirage a Viacom, o sea Nickelodeon. Entonces el que se encargó del repintado total fue Steve Laving, un antiguo trabajador de la línea Mirage. Y por último, hasta el momento, el tercer repintado de estos cómics ya no fue a cargo de Mirage, porque ya no existía, si no fue a cargo de IDW Comics, así es, porque en mayo del 2012 lanzaron lo que hoy popularmente se conoce y que muchos coleccionistas lo buscan, que muchos coleccionistas lo quieren tener, digamos que la edición definitiva de repintado de esta línea. Y estamos hablando de la saga Teenage Mutant Ninja Turtles Color Classics. Entonces NECA se aprovecha de estos relanzamientos en color de los cómics originales de Mirage para entregarnos al pie de la letra cuán color crean conveniente, porque cada repintado fue diferente. Así que el tío Randy pensando con la pensante. Hashtag NECA déjame vivir. Es por eso que sin más preámbulo, hoy llega el dojo. Casey Jones hacía secas con este traje del segundo repintado, o sea digamos que del original, por así decirlo. ¿Pero como esto es Ninja House? Casey Jones, pero de la línea Clásical Color de IDW en su tercer repintado, ¿qué dicen? ¿Los abrimos? Pero antes no te olvides de dejarnos un riquísimo like por favor y suscribirte a Ninja House es gratis. Y activa la campanita para que se te avise cuando estamos subiendo videos nuevos. Casey Jones es de por lejos uno de mis personajes más favoritos de la línea de cómics en la historia de Tortugas Ninja. No solamente por tener un pasado complejo, sino también por darle una trama y bastante peso a ciertos números en los mismos cómics. Casey Jones era un justiciero y amigo de las Tortugas Ninja, que inspirado en las películas de acción, salía a la calle para vencer a los criminales. Sin embargo, con el tiempo, descubriría que su enemigo más poderoso no era otro, sino él mismo. Arnold Bernard Jones fue creado por Kevin Eastman e introducido por primera vez en la microserie Raphael One Shot en 1985. Inicialmente conocido como Casey Jones, el personaje recibió un nombre completo por primera vez en Teenage Mutant Ninja Turtles número 11 en 1987. Es decir, ahí conocimos todos sus nombres. El apodo de Casey Jones tiene un significado cultural. Era el nombre de un ferroviario estadounidense que perdió trágicamente la vida en el 1900, cuando su tren de pasajeros chocó con un tren de carga en Mississippi. Él intentó reducir la velocidad del tren, lo que dio como resultado que él fuera la única víctima mortal del accidente con tal de salvar a los demás. En cuanto a las inspiraciones detrás del personaje de Mirage Comic, Kevin Eastman explicó que su idea era crear una parodia de todos los vigilantes de cómics clásicos como Batman o Daredevil, pero en lugar de estar impulsado por algún trauma, decidió inspirarlo en programas de televisión como TJ Hawker y The A-Team. Había algunos conceptos originales ya diseñados, pero finalmente Papi Kevin le regaló dos bates de béisbol y una máscara de hockey en el último minuto antes de darlo a conocer. Peter Laird sugirió agregar una bolsa de golf donde pudiera guardar todo tipo de armas. El personaje fue presentado para resaltar las luchas de Rafael con su ira. La confrontación surgió después de que Miguel Ángel derrotara a Rafael en combate, lo que provocó una reacción furiosa de Rafael. Quien estuvo peligrosamente cerca de causar un daño gravísimo. Posteriormente, Rafael conoció a Casey Jones, un justiciero de temática deportiva, con un impulso implacable para castigar a los criminales. Su ideología y forma de pensar chocó bastante con Rafael, y este observó que para Casey, cada crimen parecía justificar el castigo más severo. A pesar de sus diferencias, los dos eventualmente se hicieron grandes amigos y muy cercanos. Sin embargo, la razón detrás del vigilantismo de Casey Jones se reinventó en el 2009, incorporando a Han, que sacado de la serie animada del 2003, pues lo incorporaron a los cómics, dándole un origen con respecto a los dragones púrpura, donde ese sujeto matara a los padres de Casey y lo dejara bastante golpeado y con muchos hematomas en la cabeza. Lo que, en su recuperación en el hospital, viera estas series que ya mencioné y se convertiría en el vigilante que todos conocemos. Como les dije, Casey Jones ha tenido muchísimas apariciones en casi todas las encarnaciones de las tortugas ninja, en películas, series, animadas, inclusive hasta en el último cómic de The Last Running, Casey Jones es un... Bueno, qué decirle, si no viste nuestro video sobre The Last Running, link aquí arriba. Muy bien, procedamos a hablar de las cajas, en paralelo porque, como les dije, son ediciones que NECA se aprovechó para darnos justo en la maldita nostalgia. Solo nos falta el blanco y negro. Por favor, tío Randy, ya, para, 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 tío Randy. Ok, tenemos ya el arte característico para estas cajas, obviamente, que son las que se conservan por completo porque tienen ilustraciones precisas y destacadas de Kevin Eastman, apoyo y letra para esta línea de cómics. De hecho, aparece también en los créditos de las ilustraciones, no han sido extraídas del cómic como tal, sino más bien se puso a dibujar para los juguetes. La tipografía oficial de Eastman and Lair, Teenage Mutant Ninja Turtles, clásico de Mirage. Y, obviamente, el primero que es Casey, del primer repintado, y Casey Jones de Classical Colors, que fue editado, ya saben, por IDW. Y, como todo de esta línea, podemos ver la ventana amplia donde nos muestra todo lo que vamos a disfrutar. Y que, a simple vista, pareciera que no se diferencian en nada más que en el color de la camiseta. Bueno, vamos a descubrir más adelante. En el lateral derecho, podemos ver un close-up de nuestro Vengador Anónimo favorito, cada uno en su respectivo color. Por un lado, nos dice que la figura del primer repintado es del número 4 para irse al número 13 con la del repintado de IDW. Lo que yo no entiendo es que los otros repintados que hemos abierto en el canal tenían otra codificación, otra manera de codificar. En fin, Neka, no te entiendo tu desorden. En el otro lateral, un cuerpo entero de nuestro Arnold Bernard, y obviamente con sus colores respectivos, tipografía oficial. Y acá Kevin sí, pues hizo copy-paste y repintó nomás después, ¿no? Así que, para irnos a la parte trasera, donde sí, efectivamente, aquí sí hay una diferencia. Y podemos ver, por un lado, en el Casey, con colores primigenios, pues lo vemos ahí en sus formas de viñetas y en poses, jugando también con el claroscuro. Pero, bastante agresivo, bastante vigilante, por así decirlo, muy bonito este toy photography que nos tiene acostumbrados Neka. Mientras que abajo nos dice que falta abrir Fujitoid, que posiblemente también se venga otro repintado a la viajera del tiempo, Renet, que también tiene su repaint. Y ya pronto vamos a abrir en el canal y luego la foto de un U-Tron. Mientras que en la parte trasera tenemos otras viñetas, pero con el Casey, con la camiseta roja, que viene posado de diferente manera a la anterior. Y se ve bastante simpático, bastante bonito, bastante llamativo. De hecho, se ve bastante vivo y es por eso que creo que la edición de IDW es la edición definitiva del repintado. No sé, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. En la parte de abajo tenemos figuras próximas a abrir y que no hemos abierto todavía. Está Savanti Romero, está Michelangelo como The Wanderer y también está el Mutant Enforcer. Así que próximamente denle amor a estos videos porque faltan abrir muchos de esta línea, los de la línea Archie, películas, cómics. Apóyate, causa. Muy bien, vamos a sacarlos de su presión de plástico. Timelapse. Por fin, libres, fuera de sus cajas. Hay algo que sí tengo que caer en cuenta si es que las cajas estaban diferenciadas por el tipo de color de cada Casey Jones. Pero los backings no, fue el mismo copy pega para ambos. Aunque están muy bonitos, no se diferencian. Y recuerden que el colorizado de las páginas de las calles de Nueva York para cada uno de los repintados también era diferente. En fin, tenemos a esta magnífica representación del vigilante nocturno, uno de los grandes amigos de Rafael. Y se para en nuestra mesa con 16,5 centímetros de altura y pura venganza anticriminal. A primera impresión, ambos son espectaculares. Así que mientras te voy mostrando estos dos Casey Jones, te diré cuál podría ser el mejor candidato a quedarse en tu colección de Mirage. En caso no seas completista, en caso no quieras tener las dos versiones o no puedas, ya te ayudaré a decidir. De buenas a primeras, podemos ver que ambos Casey's tienen exactamente el mismo molde. Obviamente tienen todo idéntico en el esculpido, pero no por eso quiere decir que sea malo. Todo lo contrario, la calidad del esculpido empezando por la máscara es precioso, de verdad, es espectacular. Le da un carácter de Vengador Anónimo increíble a la figura y el cabello propio de cada uno de estos Casey Jones es fantásticamente bien logrado. Tienen un brillo espectacular, bastante simpático. La cinta que le cruza en la cabeza, como toda máscara de hockey, pues se manifiesta muy bien en ambas figuras. Y lo que me mata, me prende, me vuelve loco son esas líneas negras que le dan esa característica de la línea Comic de Mirage. Está brutal, muy bien logrados. Como ya podemos darnos cuenta, estos Casey Jones vienen con el color de camiseta de diferente color. Obviamente ya lo saben, ya les expliqué por qué. Pero si bien es cierto, el color rojo es el que más jala la vista, más llama la atención por su color vivo en sí, el otro color tampoco tiene mucho que envidiarle porque es un gris bastante serio, bastante bajo perfil, justamente como lo es nuestro personaje. Podemos ver la calidad del esculpido en los músculos, en los antebrazos, en los bíceps, con esas rayitas que demarcan muy, muy bien, ya saben, esta estética sacada de los cómics. El amigo Casey Jones está bien chapadito, con los cocos ahí mostrándolos para intimidar a los enemigos. Sí, está muy bien definido el amigo Casey Jones, bastante fornido. Ambos pantalones parecieran a simple vista que podrían ser del mismo color, pero en él. Mientras que uno es un azul más metálico, el del primer repintado, el de Classical Colors, pues es un poquito menos brillante, un poquito más opaco. Se puede apreciar que combinan ambos muy bien con sus respectivos outfits. Muy bonito, tienen un elástico ahí en el medio, como para amarrarse y sujetarse el pantalón, pero muy bien, mira los dobleces de la ropa, las líneas, muy bien logrado, bastante bien. Tienen con unos guantecitos propios de Casey Jones, cuando usa sus demás aditamentos de deporte para atacar a sus enemigos. También podemos ver que los botines que presentan, además de parecer bastante cómodos, tienen un color marrón terroso para el primer repintado y unos blancos con líneas y trazos negros para el de Classical Colors. Muy bien, ambos complementan muy bien el outfit de este personaje. Ahora sí, vayamos a la parte de accesorios que podemos ver que el de Classical Colors le gana en cantidad. Vamos a ver con qué vienen estos personajes. En primera instancia tenemos el rostro de este Casey Jones sin la máscara, con una expresión de enfado. Y también bien con el seño fruncido, bastante aguerrido, bastante molesto y el peinadito propiamente dicho de este personaje. Se le parece bastante a su paralelo en los cómics de Mirage, están muy bien logrados. No se diferencian en ningún color, ni en el color de piel, ni en ningún tipo de pintado, ambos son idénticos. Y para complementar estos accesorios, de cara liberada, pues las respectivas máscaras de Hawkeye, que tampoco se diferencian en lo absoluto. Y más vienen con los elásticos hacia arriba, como para que lo puedas posar como desenmascarado, agarrando su mascarita o colgándola de algún arma. Me encanta que vengan con las máscaras sueltas, de verdad, es un puntazo. Cada uno de estos Casey Jones viene con un palo de golf bastante logrado y bastante grande, como para no fallar en los tiros. Así que el mango de madera con pequeños detallitos de esas vendas que siempre utiliza para sus armas o para sus guantes. Lo vemos que tiene ahí y ambos son exactamente iguales. Igualmente como lo son estos dos pares de bates de béisbol que traen consigo cada Casey Jones. Podemos ver que está perfectamente esculpido como si fuera madera, pero con las vetas de la misma en negro para diferenciarlo como si fuera cómico. Obviamente más de estas vendas grises que siempre caracteriza a Casey. Cada uno viene con dos bates, está muy muy bonito. Viene una de las más letales y es estos palos de arqueros de hockey, que si se ven como si fueran completamente de madera, reforzados pues con estos vendajes grises característicos que son exactamente iguales, pero como les dije, lo repetido en este caso no baja de calidad ninguno de los dos, al contrario, se ven bastante simpáticos. ¿Y dónde pues guarda todos este armamento? Pues viene esta especie de mochila o bolsa de caddy. Ambos, vamos a ser exactos, tienen un tonito de color un poco menos intenso el de los Classical Colors que el de la línea Mirage, pero en realidad son idénticos, el mismo molde, las mismas líneas, cuadradito, muy bien logrado. Se le puede colgar obviamente a Casey con todo su armamento y hace que la figura también tenga ese outfit que recordamos todos de todas las líneas de las Tortugas Ninja. Una de las cosas extras que trae y que nunca se le había visto a Casey Jones en ninguna línea es este paraguas cerrado de color marrón, todo completo de un solo color, pero con las líneas negras manteniendo la estética de estas figuras para esta colección cómics de Mirage. Ahora pasamos al apartado de manos. Ambos vienen por defecto con puños cerrados, con estos guantecitos tipo mitones que dejan los dedos libres, pero adicionalmente ambos traen un par de manos tipo C-Grip para coger los accesorios de turno. También adicionalmente ambos traen una sola mano con un C-Grip un poco más cerradito para algún accesorio más flaquito, más delgadito. Ahí digamos que están empatados, ya que el Casey Jones de Classical Colors no termina ahí la cosa. Si no también vienen estos brazos por si quieres darle la forma del vendaje completo desde el antebrazo, pues te trae esta variante para que le cambies los brazos y puedas ponerle el vendaje completo. Y que adicionalmente también trae un par de manos puños cerrados, pero ya con este vendaje negrito con los dedos afuera. Trae también un par de manos tipo C-Grip, pero con la variante del vendaje que combina con los vendajes grises de las armas que les he mostrado. Tipo momia o vendajes tipo momia, ¿no? Una cosa así. Pero está muy bien detallado y demarcado por las líneas negras, al igual que un par de manos abiertas de forma orgánica, muy bien definidos los dedos y las uñas y el vendaje gris. Estoy conforme con estos accesorios y manos extras que, uff, de verdad te da todas las alternativas posibles NECA para lograr la figura deseada, como mejor la recuerdes o como mejor la quieras emular en tu colección. Los puntos de articulación para ambos son lo mismo y es que tenemos la cabeza, ¿ok? Arriba, abajo, limitado. Izquierda, derecha, 360. Hombros. Les recomiendo hacerlo con aire caliente para aflojar la articulación y puedas tener más elongación en los mismos. Muy bien. Tiene bíceps, tiene codo, si bien es cierto tiene un doble joint, no lo hace girar el brazo por completo, si no más parece un molde un poco antiguo, pero está muy bien. Muñecas, por supuesto. Tiene un ligero rango en el pleto que puedes moverlo, pero muy poquito porque está sujeto con la camiseta. Pero sí, tiene pleto y también tiene cintura, así que puedes hacer unas buenas poses con este amiguito. También tiene piernas, no las abre por completo, por el plastiquito del pantalón de arriba. Tiene rodillas, bien logradas estas doble joints de rodillas. Tiene también tobillos, ahí 360, y también pies, bases del pie. Muy bien. Dime si no están espectaculares estas ofertas de Casey Jones para tu colección. Ya está en tus manos a ver cuál elegir. A mi parecer, creo yo que el de IDW Classical Colors es el que gana porque tiene colores más vivos y además trae más accesorios que el otro, pero el otro también está espectacular. Qué difícil. Si tienes que elegir por algo, el rojo creo que es lo mejor. Déjame un comentario. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál tienes? ¿Por cuál te animas? Yo leo todos los comentarios y trato de respondernos. No se olviden de dejarnos un riquísimo like y suscribirse a Ninja House. Es gratis. Y activen la campanita para que se les avise cuando estamos haciendo un video nuevo. Yo soy Rafa Magia, él es Arnold Vernon Jones y esto fue Ninja House. Ahí nos vidrios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!